Mientras pasan los platos gritando el abismo y rebotan el hule aburrida la luz sobre animalitos flotando en salmuera dudan unas manos teñidas de azul La reina pregunta dónde está mi casa el rey le responde qué haces así ponte las fragas caga en la taza es un tormento ocuparse de ti Seis, oh, diez, dos Surcaron mi cara Surcaron mi cara Y en el claustro del sueño interminable Nuevo petada, dada por los dueños de mi vida Y mi destino que me interroga Desde el subsuelo Nacerá algún día aquel niño Ay, de la raíz de mi cuerpo Y el alfil agita vibrante una pena Sin que lo noten los reyes en medio del ring Busca todavía con alguna esperanza Ese abrazo imposible que lo calme al fin Ven, hermano, estamos Ambos en el suelo Y hurgando en la basura Y perdiendo los dos el resueño Pero cuyo calor Alimenta el estrecho sendero De nuestras vidas atadas A un mismo destino impuesto Pero calla y mira Que aquí llega el perro Enloquecido vampiro De su co-clave hermético Aprieta en su puño Un regalo secreto Que alimenta el motor De este co-clave histérico Dame la prueba, hermano Si es que fuiste poliedro Y abre tu palma pálida Con su regalito en medio Y abre tu palma pálida Y abre tu palma pálida Con su regalito en medio Y muéstrale nuestra reina Como se activa el infierno Y danos algo Que demuestre que no nos estás mintiendo Ven, hermano, estamos Ambos en el suelo Y hurgando en la basura Y perdiendo los dos El resueño cuyo calor Alimenta el estrecho sendero De nuestras vidas atadas A un mismo destino impuesto Destino peor que el olvido Destino peor que el olvido Destino peor que la muerte Rasca y abre con tal ruido La última puerta en el fuerte Rasca con tal ruido Rasca con tal ruido La última puerta en el puente Surcaron mi cara Y en el claustro del sueño Interminable Vos pet estas atadas Por los Dueño de mi vida y mi destino Que me interroga desde el subsuelo Nacerá algún día aquel niño De la raíz de mi cuerpo Si nacerá algún día aquel niño De la raíz de mi cuerpo Ven hermano estamos Ambos en el suelo Y hurgando en la basura Y perdiendo los dos el presueño Cuyo calor Alimenta el estrecho sendero De nuestras vidas atadas A un mismo sendero impuesto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!